... Hacen carambolas, la hunden en la buchaca. Con elegancia resuelven en mesas europeas los problemas más complejos del pool y las tres bandas. Pero esta cofradía de mexicanos también combate el estigma de la historia. El billar entró a través de las cantinas y las porquerías, por eso el billar se asociaba o se ligaba directamente al vicio. Estamos un poquito más arraigados a los tabús de que en el billar se encierra la mafia. Se consideró al billar como una cueva de ladrones. Señoras, me decían, oye, ¿pero tú qué haces en el billar? Es algo para vagos. Aquel oscuro velo, estos sabios lo volvieron ciencia. Hay muchas cuentas que hacemos, matemáticas. La física aplicada en el billar, velocidad, fuerza, aceleración. Manejamos también trigonometría, geometría analítica. Termodinámica, porque cuando tú golpeas un ruedo, aparentemente no, pero hay calor, hay un salto y luego hay una rotación. Inventado por nobles franceses en el siglo XV, el billar se expandió en el país en tiempos de Juárez. En esta casona de la Ciudad de México estaba el baño de las delicias, donde en 1850 los aristócratas ya jugaban billar. Al antiguo escándalo con que se practicaba, lo esfumó una nueva ley, el sigilo. En un torneo se podía oír el vuelo de una mosca, el silencio, el respeto. Muchos juegan por nota, juegan por sistemas numéricos. Están haciendo dentro de su mente una serie de cuentas y si tú lo distraes, lo vas a hacer que falle. Algunos ven en la mesa al universo. Es como si tú vieras el cosmos. Es algo fascinante ver un planeta, ver las estrellas, ver todo ese espacio tan grande que hay. Es lo mismo aquí en la mesa. Arriba de una mesa tienes más de mil millones de carambolas. Cuando se tiene imaginación no hay jugada que se le cierre a un jugador. Hay tantas maneras de resolver una jugada que eso es lo que me fascina, ¿no? O sea, el no encontrar un estancamiento, ¿no? Estancado en el tiempo y con enigmas no resueltos, este billar de San Cosme, fundado hace 99 años, donde se divirtieron Fidel Castro y Jorge Negrete. Y aquí espantan, ven de baño de hombres, me han hecho adivinar y de repente dicen voy, sabes y no hay nadie. Vaya, juegue, piense y enfrente a los fantasmas.